Estamos en el aeropuerto de Acapulco, vamos a grabar otras escenas de aviones, bueno, más bien de aeropuerto. Traigo este turbante pashmina raro, por el calor, y traigo la playera de la peruca. Tengo mucho sueño, me estoy quedando dormido. Si fueran como la mujer de ayer, ¿te creerían? La doc... Tengo que contarles. Ayer se acerca una mujer ya grande, ¿cuántos años tenía? Unos cuarenta y tantos. No, así tiene cincuenta años, fácil. En resumen, así es de, busco un fotógrafo para unas fotos desnuda. Como Dios me trajo al mundo. Ok, nos levantamos a las... Bueno, yo me levanté a las cuatro y media de la mañana, porque el desayuno era de cuatro a siete, pero aquí tenemos que estar a las seis. Entonces desayuné cinco y media, pero no tomé café y me siento muy cansado y con sueño. Necesito un café ya. Quiero café, 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 quiero café. Gracias. Así va, de pirata. De pirata, pero no tiene el churrito. Yo no quería de árabe. Seguimos en el aeropuerto Ahorita están grabando una toma Que es en el pasillo que conecta el aeropuerto y el avión Después de eso nos vamos a ir al exterior, al calor Ahorita está tranquilo porque hay aire acondicionado en el aeropuerto Pero cuando salgamos nos va a dar el golpe de calor Vamos a morir amigos, por eso me puse mi turbante Nunca había estado en el aeropuerto de Acapulco Está super vacío, no he visto ni aviones, ni pasajeros, nada El trailer está muerto Miren, nada Ahí está toda la producción nada más Se supone que aquí debería de haber aviones Y no, no hay ninguno Fuerte uno señor Están consiguiendo la camioneta señor ¿Todos estos son extras? Creo que sí O sea, aquí está el airecito padre Pero no va a dar calor No necesita calor porque venimos de allá y está el airecito ¿Cómo vas? Uy Ábrale Hace rato Puse en Twitter mi foto Con mi disqueturbante Y me mandaron un video de como se hacen los turbantes en Marruecos Así que creo que lo voy a intentar a ver si me sale En lo que empieza la filmación, no crean que no hago nada Un encurbante Un encurbante Si me quedo, ¿no? ¿Tú sabes lo que es pasar en un aeropuerto con esas pachas? Creo que tú no me la viste Es para el calor ¿Sabes quién sabe? Luego le haces Así Yo creo que no, hijo ¿No? Creo que no me salió Corti No quedó ¿Qué andas pidiendo o qué? A ver si te pido un baguette de pollo Le pedí una al jardín Y si se ve chido ¿Sí? Comemos hasta la una ¿Hasta la una? Son como las 11, ¿no? Las 11 Me iba a pedir algo pero todo está bien caro Regresé a mi turbante de antes ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo están? Ahlen, marhaba Yo hablo en aracu, soy aracu ¿Y eso qué significa? Hola, ¿cómo están? Ahlen, marhaba Es hola, ¿cómo están? Kif con kilkon, o sea, ¿cómo están todos? Kilkon... Mejor... Salam aleikum, aleikum el salam Salam aleikum Salam aleikum Salam aleikum Aleikum el salam Alem come salam ¿Y qué es eso? Saludos para ustedes y te devuelven el saludo y saludos para ti ¿Sabes cuando te devuelven el saludo? ¿Qué tal? Vamos a comer, por fin Corro, corro Corran, corran, corran ¿Qué fue eso? La mamá del G, eh ¿Qué te pasó en tu mano? Güey, me quemé con una olla express Ay cabrón No sé qué hacer ¿Cuántas manzanas llevas? Ay Me trajeron unas cajas ¿Qué te trajeron? No, no, no. No es esto, güey Millón O sea, ¿esto es qué? ¿Son seis? Sesenta y siete mil quinientos dólares Son un millón doscientos, ¿no? Más de un millón doscientos, es casi millón... Millón cuatrocientos, millón trescientos millón trescientos siete millón... Millón trescientos siete mil trescientos cuarenta mil pesos Ya terminamos por fin en el aeropuerto privado, estoy caminando hacia el otro aeropuerto, el normal, y ya no nos van a prestar el avión, o sea yo pensé que nos iban a prestar un avión privado pero ya no, entonces creo que nos van a prestar un avión comercial Es temprano, ya son las 6, ah no mentira, ya son las 7 y algo, creo que vamos a estar saliendo aquí a las 9, 10 de la noche, estoy bien cansado y todo pegajoso ¿Para dónde fueron? ¿sabes? ¿para allá? Gracias ¿Quién soy? ¡Adivina! Pregunta porque si no, no queremos que nos corran Sí, deja preguntar, está ocupado el radio No, hay que ir al avión Lo voy a grabar desde ahorita Tienes que quedarte todavía, conchis Bye, conchis, despídete de todos Adiós, pa Pues bueno, acabo de llegar, son como las 10 y media de la noche, ya cené, falta bañarme Y descansar, este, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí Tengo que levantarme como a las 4 y media de la mañana Y pues nada, si te gustó el video, suscríbete, compártelo, sigo en mis redes sociales Y nos vemos en el próximo video Bye ¿Te da pena la cámara, Rudy? ¿Pero por qué te da pena? La cámara es loud over here, baby Dile que yo cobro Dile que yo cobro